Hola y bienvenido a este video tutorial donde te voy a explicar siempre desde mi humilde opinión y basándome en mi experiencia que es mejor tener una plataforma de cursos o utilizar plataforma de terceros para vender tus cursos, tu material, lo que tengas, cualquier cosa. Bien, una tienda tuya o una tienda de otro para vender. Ya sabemos que cuando vendemos en tiendas de otro nos van a quitar una comisión, o sea que eso ya, sí o sí, lo tenemos que tener muy claro. Ahora vamos a partir de una base muy abajo, muy abajo, muy abajo, voy a empezar desde los cimientos, ¿no? De mi experiencia y desde cuando yo empecé. Yo llevo 10 años programando a día de hoy, empecé sin conocimiento, yo venía de otro oficio por un accidente personal, entonces me tuve que meter en el mundo de la programación. Me metí porque me levanté un día y dije, bueno, quiero ser programador y ya está. No hay nada más, no hice una carrera ni nada, todo ha sido de forma autodidacta, me he formado yo desde mi casa, yo solo. Y bueno, ha sido una aventura muy buena, muy enriquecedora personalmente y que demuestra que no hace falta tener una base muy sólida para poder aprender algo. Cualquiera que se lo proponga, al final esto es cuestión de perseverancia, cuestión de trabajar mucho y cuestión de estar siempre a la última, intentando estar bien informado y siempre trabajar mucho, sobre todo la base es trabajar mucho. Entonces yo para aprender a programar, pues aparte de estudiar mucho, obviamente, he estudiado muchísimo desde casa, estuve estudiando mucho tiempo, monté un blog, uno de pieras.com, que a día de hoy ya no está activo. Este blog me sirvió para aprender porque mi meta era, aparte de aprender a través de la web y a través de cursos que había en internet y a través de libros y de, bueno, lo que había entonces, hace 10 años más o menos, mi meta también era poder transmitírselo eso a otras personas. Porque está demostrado que cuando tú eres capaz de transmitir tus conocimientos a terceros, tus conocimientos se afianzan todavía más. Bien, así que lo que me propuse fue eso y no me fue mal tampoco. Estuve con esa plataforma, pues más o menos unos 7 años, 6 años. Al final ya dejó de funcionar, la paré porque no reportaba ningún beneficio y porque, bueno, al final era un gasto que tenía muy grande y no me interesaba mantenerla. Esta plataforma llegó a tener más o menos, de forma diaria, 4.000 visitas, 3.000, 4.000 visitas eran las que tenía. Al final ya fue bajando porque dejé de publicar, no tenía tiempo, etc. Y yo a día de hoy, pues bueno, me dedico a programar para clientes y aparte tengo mi propia plataforma de cursos, cursosdesarrolloweb.es. ¿Para qué te explico todo esto? Bueno, te quiero explicar un poco las bases para que veas de dónde he salido yo, de dónde he venido y cómo ha sido mi camino. Entonces, a partir de toda esa base de ir aprendiendo, de ir mejorando a través de un blog, que es una experiencia que recomiendo muchísimo porque es súper enriquecedora y además aporta mucho y tú también das mucho, compartes con la comunidad, algo que no se nos tiene que olvidar nunca, dar nuestro granito de arena a la comunidad, ya que la comunidad nos aporta mucho también. Bien, entonces yo llego un día que me propuse generar mi plataforma de cursos, bien, rentabilizar un poco, monetizar un poco mi trabajo, mi trabajo como programador ya con experiencia y con conocimientos afianzados y con un trabajo diario de programador muy serio y, bueno, con unos conocimientos muy serios. Entonces, de esto hace ya 5 años más o menos que tengo yo la plataforma CursosDesarrolloWeb.es. En esta plataforma yo vendo mis cursos de programación, cursos que voy desarrollando, que voy haciendo. Este año, por ejemplo, ya he publicado 25 cursos en esta plataforma y todavía tengo pensado publicar un par de cursos más antes de que termine el año. Estamos comprometidos a publicar un curso como mínimo cada mes, ya que tenemos suscripciones y también vendemos cursos individuales. Así que queremos que todo el público, los clientes que tenemos, que estén siempre contentos, ¿no? Con el material que hay, aparte de dar un soporte muy bueno y responder siempre rápido. Bien, esa es una clave, obviamente. Bien, durante este tiempo yo, aparte de tener mi plataforma, también he probado plataformas de terceros. No voy a nombrarlas porque no me interesa directamente darles publicidad. Estas plataformas de terceros van muy bien, pero también tienen sus cosas buenas, sus pros, y también tienen sus cosas malas, los inconvenientes, las contras, ¿bien? Y aquí voy a intentar explicarte, desde mi experiencia, cuáles son las cosas buenas que tiene tener tu propia plataforma y cuáles son las cosas malas. Así automáticamente vamos a descartar las cosas buenas y las cosas malas de trabajar con plataformas de terceros. Vamos a empezar con las cosas buenas que tiene tener tu propia plataforma de cursos. Bien, entre las cosas buenas, una que es muy buena es que eres libre de publicar el contenido que creas que es más apropiado en ese momento, para ti, depende de cómo veas el mercado, etc. Todo eso es muy bueno, tener la libertad total de poder publicar el contenido que quieras. Otra cosa muy buena también, no nos vamos a engañar, es que todos los beneficios obtenidos son para ti. Así que todo lo que entra en tu plataforma es para ti, ¿bien? Tu sitio, tus normas, esto es clave. Obviamente a los clientes siempre hay que tratarlos, bien no, muy bien, eso no cabe ninguna duda, ¿no? Pero también es verdad que yo a través de trabajar con plataformas de terceros me he encontrado con gente muy desagradable que me han llegado a molestar y a convertir mi día en un día molesto, ¿por qué no decirlo? He tocado con gente muy desagradable y eso en mi plataforma de cursos nunca me ha pasado y trabajando con otras plataformas me ha pasado como mínimo cinco veces. Y es muy molesto, muy molesto tener que tratar con según qué personas, que son personas muy mal educadas, ¿por qué no? Es así, son personas muy mal educadas con las que no se puede ni hablar. Entonces, bueno, eso es una cosa importante. Tu sitio, tus normas, siempre cuidar mucho a los clientes, obviamente, pero tú pones las normas y tú sabes a quién das acceso y a quién no das acceso. Luego otra cosa es que te diriges al público que a ti realmente te interesa. No siempre desearás atraer a todo, a todo el público. ¿Por qué digo esto? Porque una plataforma que quiera vender mucho material, como no puede ser tu caso, porque tú querrás vender, pero siempre querrás tener clientes que sean de lo que tú estás intentando vender. Por ejemplo, yo me quiero dirigir a programadores, ¿bien? O a programadores o gente que está en el mundo del desarrollo web en forma de marketing o cualquier otra cosa que a lo mejor le entra el gusanillo y quieren meterse en ese mundo, en el mundo de la programación, porque les gusta como lo explicas o porque ven contenido que dicen, bueno, pues a lo mejor yo puedo hacer una web y me puedo ahorrar dinero o lo que sea, pero gente que esté en este mundo, ¿no? No quiero alguien que se dedique a otra cosa completamente distinta y que venga aquí y que cuando entre no tenga conocimiento de nada y no pasa nada, ¿no? Pero yo no me dirijo a este tipo de público, mi público es público que tenga ciertas bases. Otra cosa súper importante es que las promociones las haces tú cuando quieras, sin límite y como quieras. Así que tú puedes promocionar el contenido que quieras, lo puedes hacer de la forma que quieras, como si lo quieres hacer a través de Google Ads, como lo quieres hacer a través de Facebook o lo puedes hacer simplemente a través de mailing, ¿bien? Lo puedes hacer como quieras y en cualquier momento puedes repartir los cupones que quieras, puedes hacer lo que quieras, ¿bien? Y luego aparte estás haciendo branding, ¿no? Estás creando tu propia marca. Eso es un trabajo muy completo que yo a día de hoy todavía no he conseguido porque no le puedo dedicar tanto tiempo como me gustaría a todo. Yo me dedico más que nada a generar contenido, a hacer que el sitio esté 365 días del año todo el tiempo de pie, que no falle nunca, que cualquier cliente que tenga una duda responderle y eso es en lo que yo baso mi tiempo y luego a partir de ahí pues hay temas de marketing muy importantes que no he terminado de optimizar y bueno, ponente no gano tanto dinero como me gustaría. Pero bueno, está bien y con lo que da la plataforma pues sinceramente me puedo conformar. Estas serían las cosas buenas de tener tu propia plataforma pero también hay cosas muy malas que vamos a ver a continuación. Las cosas malas de tener tu propia plataforma que realmente no es que sean malas pero hay que tenerlas muy en cuenta son que te debes hacer cargo de todos los costes servidores, marketing, cualquier tipo de publicidad, etc. ¿Qué quiere decir? Que cuando trabajas con una plataforma de terceros tú simplemente pones allí los cursos y la gente los va a ver, tú les ayudas y ya está, te olvidas. Lo demás es trabajo de ellos, tú no tienes que hacer nada más ahí. Que sacas un nuevo curso, escribes un poco de texto y envías un correo. Le das a un botón, envías un correo y todas las plataformas funcionan igual, no tienes que hacer nada. Bueno, eso está súper bien porque a mí por ejemplo el servidor que yo tengo a día de hoy pues me cuesta entre una cosa y otra creo que son 600-700 euros al año y bueno, es un gasto que tienes que hacer para poder tener pues toda la plataforma funcionando durante un año. Es un gasto importante, ¿por qué no decirlo? Luego aparte, debes hacer marketing sobre tus cursos y tratar de llegar al público ideal. Esto es súper complicado, ¿bien? Yo por ejemplo en YouTube llevo así de forma un poco más seria en este canal, no sé, dos semanas quizás o tres semanas a día de hoy, no le he hecho mucho caso tampoco, he ido publicando cuando he ido haciendo algún curso pero ahora me quiero dedicar un poco más para intentar pues darle un poquito de vida a este canal. Tampoco no sé el tiempo que tendré porque la verdad que cuando me sale cualquier proyecto, cualquier cosa que tengo que estar más involucrado pues me cuesta un poco más y aparte ya siempre tengo la plataforma de cursos que eso siempre tiene un tiempo dedicado al día. Así que bueno, eso es una tarea muy compleja, hacer marketing, poder llegar al público ideal, etc. En cambio cuando estás en una plataforma de terceros pues esa plataforma se encarga de todo esto para que tú tengas un montón de tráfico, crean páginas web que son directamente de venta directa donde simplemente ponen enlaces a sus sitios y bueno, está montado todo el sistema de una forma muy buena que realmente debería estar penalizada porque eso al final es contenido duplicado, ¿por qué no decirlo? Contenido duplicado que lo único que hacen es generar más enlaces para que vayan a tu sitio pero bueno, Google puede ver lo que quiera y eso no lo ve porque no quiere. SEO. Bueno, debes ser capaz de posicionar tus cursos o tu material, en este caso yo hablo siempre de cursos porque trabajo con cursos, pero tu material en los buscadores. Esta es una ardua tarea, una tarea muy compleja. Poder colocar tu material y que cuando alguien ponga por ejemplo en la web curso de PHP 7 que salgas en la primera página, hay mucha competencia, hay muchas plataformas que lo hacen muy bien y que pongas por ejemplo cursos de WordPress 5 y que salgas en la primera página. Yo a día de hoy no lo he conseguido, estoy en la segunda página, pero bueno, ya me doy con un canto en los dientes como decimos, que me quedo contento porque quedar en la segunda página con cursos de WordPress 5 por ejemplo pues es un resultado muy bueno. Curso de Laravel o curso de Vueyes, etc. Todas estas palabras claves que son por las que yo quiero que me encuentren, hay que posicionarlas bien y yo también pues he trabajado bastante en esto, no lo tengo perfecto, pero bueno, he hecho lo que he podido sigo haciendo lo que puedo y la idea es que, bueno, que debes ser capaz de optimizar todos estos resultados. Esto es una plataforma de terceros, te olvidas. Ellos se encargan de posicionarte, ellos se encargan de pagar la publicidad y lo único que tienes que hacer tú es, como he dicho antes, subir los vídeos, enviar un email con un botón y lo demás anda solo. Eso sí, hay que trabajar mucho también después, pero no tanto como en tu propia plataforma. Si algo falla, obviamente tú eres el máximo responsable, eso no cae de ninguna duda. Es una plataforma de terceros, si el sitio se cae, ya se apañarán ellos y a ti te va a perjudicar las ventas, pero no a ti y a todos los que estén trabajando en esa plataforma les va a perjudicar y a ellos también porque ellos normalmente se quedan como mínimo con un 50% de los beneficios, así que si no ganan dinero en un día también tienen un problema grande y seguro que a alguien le va a dar una colleja. Así que ese sería otro de los problemas importantes. Cuando tienes tu sitio, si algo falla, tú eres el máximo responsable, tienes que dar cuenta de todo y tienes que resolverlo rápidamente. Y finalmente, bueno, cuando estás en tu propia plataforma, normalmente no tienes una gran marca, ¿no? Hay gente que sí que se ha construido su propia plataforma de venta y que tiene una marca con mucha reputación, pero nunca va a llegar a las marcas más conocidas en este mundo, así que tendrás una marca buena, pero nunca la marca que pueda tener otra plataforma. Bien, una marca es súper importante porque hay gente que cuando ve la marca, pues ya le da confianza, en cambio cuando ve cursos de desarrollo web, dice esto que es, no lo conozco y bueno, voy a entrar, voy a mirar, pero si no me convence algo, pues me voy y ya está, ¿no? Entonces que también es un problema y obviamente cuesta mucho más, y siempre desde mi experiencia, generar los mismos ingresos en tu plataforma que en una plataforma que ya sea muy reputada, muy conocida, ¿bien? Yo lo he visto durante el tiempo y los beneficios, por ejemplo, pues en mi plataforma están a la mitad de los que yo puedo tener en otras plataformas que generan mucho más tráfico que yo, ¿no? Entonces, más o menos, yo genero la mitad de beneficios dependiendo también de las promociones y de la época del año y de muchas cosas porque todo esto también afecta, pero bueno, dentro de la media yo más o menos consigo la mitad de lo que consigo en otras plataformas dentro de la mía, que tampoco está mal, ¿eh? Finalmente, después de ver los pros y después de ver los contras, vemos a ver, bueno, te voy a dar mi opinión, mi opinión acerca de qué creo que es mejor. Y para mí, sin ninguna duda, lo mejor es tener tu propia plataforma de venta por muchos motivos. Primero, si no trabajas con e-commerce nunca, si nunca has trabajado con una tienda de, con un sitio de e-commerce, pues te conviertes en una persona que sabe trabajar con un sitio de e-commerce y sabe cómo gestionarlo, sabe cómo funciona todo, sabe cómo crear promociones en los momentos del año en los que hay que crear promociones, aprendes de tus errores porque en una plataforma de terceros tú no haces nada, simplemente ellos lo hacen todo y tú aquí tienes que interactuar dependiendo del momento del año de las promociones. Por ejemplo, ahora viene el Black Friday y tendremos que hacer algo, ¿no? Pues tendremos que hacer algo, tendré que trabajar yo personalmente para hacer algo y todo eso pues lleva trabajo y hay que hacer las cosas, pero bueno, siempre las hacemos con muchas ganas, con mucha pasión e intentando, obviamente, sacar los máximos beneficios, pero también haciendo que los clientes, que ya son clientes, que son fideles y los nuevos clientes posibles, que estén contentos con el trabajo que hacemos, que esa es nuestra máxima siempre. Así que después de tener mi plataforma de curso durante más de cinco años y habiendo utilizado plataformas de terceros, sin duda alguna prefiero quedarme con la mía porque la experiencia es mucho más gratificante y además cuesta mucho ganarlo todo, cuesta mucho conseguir clientes y fidelizarlos y para mí todo eso no tiene precio porque consigues un trato mucho más directo con la gente y es un trato mucho más cercano porque yo soy único en mi plataforma, por ejemplo, a mí trabajo yo en casa y la plataforma la manejo yo al final, entonces yo me tengo que encargar de todo dentro de la plataforma y eso, pues quieras o no, te da muchas bases acerca del tema del e-commerce, te da muchas bases acerca también de temas como SEO, de marketing, de branding, aparte ya de programación, que yo ya me dedico a esto, pero bueno, te da bases súper importantes para entender cómo funcionan otras cosas en el mundo de la venta online y todo esto y para mí todo eso pues no tiene precio, así que nada, te invito a que te suscribas al canal si te ha gustado el vídeo y cualquier comentario que creas que puedes aportar para dar tu punto de vista o para decir pues te ha faltado un punto o creo que esto no es así o lo que sea, pues nada, te invito a que escribas un comentario y lo debatimos. Un saludo.